También conocida como la mala de la película. Diana es una buena amiga, pero si alguno de vosotros ha seguido su blog o lo habéis leído en los últimos días, comprobaréis que escribe como Los Ángeles. Le gusta mucho la literatura, le gusta mucho escribir. Ha hecho un máster en creación literaria. Ella es licenciada en publicidad. Hasta hace muy poco estaba trabajando en la editorial Gmash Jota y acaba de fichar por Twenty, para ser ejecutiva de cuentas de Twenty. Entonces, ya sin más, os dejo con ella para que os hable un poco de literatura digital. Hola, buenas. ¿Se me oye bien? Bueno, lo primero es que en cualquier momento me podéis interrumpir, me preguntáis lo que queráis. Yo estoy atenta a vosotros, ¿vale? Cuando pongo esta diapositiva con esta chica aquí tan sorprendida es porque normalmente al decir literatura digital, mucha gente le entra como un pigorcillo, un resquemor y sobre todo en los entornos más humanistas, provoca malestar. No sé por qué hay personas que piensan que con todo esto del e-book y, bueno, el entorno digital en general, piensan que el libro va a morir. Y yo tengo que decir que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y os voy a explicar realmente lo que es la literatura digital, lo que yo creo que es. Internet ha cambiado la vida de todos nosotros en todos los sentidos, no solo a lo grande sino en las pequeñas cosas también, en la manera que tenemos hasta incluso de amar. Entonces, la literatura en Internet también ha encontrado un pequeño hueco y muchas veces nos encontramos con ella y no sabemos ni siquiera lo que es la literatura. La tenemos al lado y no sabemos ni siquiera lo que es. ¿Por qué qué es literatura? Podemos encontrarla en cualquier plataforma, podemos encontrarla en Twitter. ¿Quién no ha visto alguna vez? Bueno, si os gusta la literatura habéis seguido seguramente algún microrelato. Es que no hay mejor plataforma para un microrelato que Twitter, que te da 140 caracteres y lo que tienes que hacer es exprimirlos para hacer sentir al lector en un segundo algo. Luego, por ejemplo, tenemos Blogger o cualquier otra plataforma de blogs, que eso sí que normalmente, bueno, estamos en la zona de blogs, ¿quién no ha tenido un blog o ha tenido la intención de hacerlo? Y luego hay un montón de cosas más, como por ejemplo los juegos de rol, que muchas veces lo vemos como algo un poco ajeno a nosotros y desde ellos la mayoría de la literatura online que hay está basada en videojuegos de rol o se practica en ella, vamos, porque en lo que consiste la literatura digital es en hacer aquella literatura que no se puede imprimir, o sea, que no la puedes leer en el mismo formato que leerías un libro o incluso un e-book, no tiene nada que ver. Un blog al uso, como lo conocemos normalmente, puede tener algún link que te lleve a otra parte, a otro blog, a un vídeo, a un mp3, pero no deja de ser un texto que lo puedes imprimir y leer tal cual lo leerías en un libro normal. La literatura digital va un paso más allá y lo que hace es, como los juegos de rol, enfrentarse, entre comillas, con todas las aplicaciones multimedia que nos ofrece el ordenador y puedes usar el vídeo, la música y un montón de cosas más que ahora os voy a enseñar para hacer algo un poco más complejo. También esto lo que requiere es de un lector diferente al del libro. Vamos a ver algún ejemplo, porque muchas veces para mí es complicado explicar lo que es si no lo veis. Por ejemplo, muchas veces nos asomamos a internet y nos encontramos con Google Books. queremos buscar un trozo de una obra cualquiera, que ya una obra de narrativa tradicional, como puede ser el Quijote, y nos encontramos que Google Books lo ha escaneado en formato PDF y pinchamos y nos lleva ahí. Aquí lo que nos encontramos es un libro digitalizado, una obra de narrativa tradicional digitalizada, pero no tiene nada de diferente, salvo el formato en el que lo estamos viendo, que en este caso es el ordenador al que sería verlo en papel. Sin embargo, esto sería una obra hipermedia. La diferencia entre uno y otro, ahora os lo voy a enseñar, ahora vamos a navegar un poco en ella para que lo veáis, pero primero os pediría que, bueno, ¿alguno de vosotros ya ha visto alguna obra en formato digital, alguna obra de narrativa en formato digital, además de un blog o de un Twitter? Por eso también os pediría que abriáis un poco los ojos de una manera distinta, porque lo que vais a encontrar seguramente sea muy distinto a lo que pensáis. Yo llevo simplemente un año trabajando en esto y me ha sorprendido mucho, sobre todo en idioma castellano no tenemos prácticamente obras en formato digital, porque lo único que se encuentra o lo que más se encuentra son blogs literarios, Twitter literarios, incluso wikinovelas he llegado a ver, que son aquellas que, ya sabéis, cada uno puede participar un poquito y llevan tres o cuatro años haciéndose, son obras casi interminables, porque cada uno de nosotros puede participar si quiere, pero las obras de literatura digital que se realizan para ser vistas simplemente o solamente por ordenador, normalmente no las encontramos online, o sea que son webs, o también nos las podemos descargar, las podemos tener aunque esas son cerradas, es decir, si yo soy escritora de una obra literaria digital y os la dejo que la descarguéis, esa obra está cerrada, porque es como un videojuego que tú te descargas y está cerrado. En cambio, las que están online siempre están abiertas a cambios, son como si habéis jugado alguna vez al WoW, por ejemplo, o algún otro videojuego de estos online, son historias que nunca terminan, son historias que como los personajes somos nosotros, nosotros vamos creando las historias, esas historias nunca pueden terminar, porque por mucho que yo como escritora haya intentado darle una línea y haya pretendido que mis personajes sigan esa línea, cada uno de vosotros vais a ser los que vais a seguir esa historia como queréis y yo no puedo pretender que haya un final como yo quiera. Vamos a navegar por una de ellas para que veáis cómo funciona. Normalmente los autores tratan de explicar un poco de qué va, porque como os digo es muy difícil de entender y tenemos que abrir la mirada en este sentido. Son obras que no tienen un principio, un nudo y un desenlace, son obras en las que tú entras y nunca sabes lo que va a pasar, no hay una historia en sí, no es como lo que nos han enseñado desde pequeñitos y estamos educados a leer, es una cosa muy diferente que juega con todos los sentidos y que hace que tengamos que estar concentrados para comprenderla. Esta es de las pocas obras que hay en castellano ahora mismo que se puedan ver. Como veis, acabamos de entrar, ya hay un sonido, esto intenta jugar, Marina intenta jugar con ya varios sentidos. Aquí te encuentras con que no sabes qué hacer. Una vez que has entrado dices, ahora sé que puedo pinchar en seis partes diferentes. Pero yo tengo que ser la que decido donde pinchar. Me voy a meter en esta, por ejemplo. Nunca sabes lo que hay detrás. Me he metido aquí. Luego también te puedo llevar a un foro. Vamos a ver varias partes. Aquí te empiezas a contar una historia. La cuenta... Yo desde aquí no sé bien qué hacer. Ya me he leído esto y digo, vale, ahora quiero ir aquí. Aquí es donde empiezas tú a manejar un poco la historia, porque tú formas parte de ella. Entonces yo aquí puedo poner lo que quiera. Por ejemplo... Pongo volar. Podría poner lo que yo quisiera. Por ejemplo... Ya te hace una pregunta. Te plantea cuestiones. Hay millones de opciones. Ahora os he enseñado un pedacito para que vayáis intentando comprender de qué va. Pero bueno, esta es quizá la que os he enseñado, quizás de las más complicadas, porque es una obra hipermedia. Hipermedia quiere decir que utiliza todos los medios posibles que te deja usar el ordenador. Utiliza, ya habéis visto, no solo sonido y... Vídeos, bueno, es que hay un montón de cosas que hay en la... Vale. La que os he enseñado es una de las más complicadas, tanto de comprender como de hacer. O sea, el escritor digital tiene que ser, aparte de escritor, tiene que saber de muchos programas. Tiene que saber programación HTML, tiene que saber diseño, tiene que saber un poco de todo. Porque lo que está haciendo es una obra en la que él sabe cómo es el inicio, pero después hay muchos nexos por las que puede navegar el lector y después un final. Y el escritor hipermedia lo que trata es de usar todo lo que el ordenador nos deja utilizar. También es literatura digital un blog o un Twitter. Incluso la obra del Quijote nos la podemos encontrar con alguna nota de por medio, algún link de alguien que no solo la ha escaneado, sino que ha decidido aportar algo y que con cada visita que haga puede intentar comprender más cosas. Si nos metemos a cualquiera de ellas, lo que veis es que esto se convierte en digital en el momento en el que no se puede imprimir. Yo esto lo podría imprimir, pero me perdería cosas porque aquí, cada vez que pincho encima, me aparece información. Entonces, los formatos digitales te permiten jugar con todo eso. Tenemos que tener en cuenta también la plataforma que estemos utilizando. A lo mejor todavía no estamos preparados para hacer una web como la de esta chica que tiene de todo, pero lo que queremos es hacer literatura digital y ¿qué tenemos que hacer para eso? Pues un buen blog o un buen Twitter que te lleve a otros links, que te ponga mp3, que un poco te haga sentir con todo lo que disponemos para hacerlo. O sea, no solamente leer son leer palabras. No sé si me explico. Es que es un poco complicado entender la literatura digital. Para explicarme mejor, vamos a comparar la literatura tradicional con la digital. En la literatura tradicional, el autor es el que manda. El autor es el narrador de la historia y todas las historias nos han enseñado que tienen un comienzo, un nudo y un desenlace. Entonces, tú lo que haces cuando te lees un libro al uso, o una historia al uso, incluso una historia de literatura que esté puesta en internet, pero que simplemente no tenga hipervínculos, que no tenga un más allá, sino que sea una historia de narrativa tradicional, que también las hay online, porque no todo lo que hay online, repito, que es digital, pues lo que nos encontramos es simplemente nos dejamos llevar por una historia que comienza, tiene un nudo y después un desenlace, pero nosotros no tenemos nada que hacer con ella, no participamos con ella, no nos perdemos en ella, no tenemos que pensar, digamoslo así. Simplemente la leemos y después podemos pensar en algo o no. Pero normalmente las personas leemos libros o este tipo de historias para antes de dormir relajarnos o en vacaciones, porque lo que hace es relajar nuestra mente, no nos la activa, sino que más bien nos relaja los sentidos. Estamos acostumbrados a leer así y entonces esto nos relaja. Sin embargo, cuando nos encontramos con la literatura digital, nos encontramos con una estructura laberíntica. Sabemos dónde empezamos, pero nunca sabemos dónde vamos a terminar. El lector muchas veces se convierte en el autor y los roles cambian, porque en esta obra, por ejemplo, que estábamos viendo, hay un momento en el que te puedes perder y que tú empiezas a escribir la historia. Y según tú la escribes, te va llevando a una parte o te va llevando a otra. Puedes decir que sea de día o que sea de noche. Puedes decir, como en un videojuego, muchas cosas de tu personaje, de ti, de por dónde quieres que vaya. Y entonces, digamos que el autor no tiene tanta relevancia o se quita un poco de la relevancia que tienen los autores tradicionales y deja al experimento del lector todo el material que ha hecho. Él hace un material que es complicado de tejer porque intentas darle el máximo sentido posible, ya que sabes que tu lector muchas veces requiere tanta concentración, el estar ahí dentro y el ir navegando y el ir descubriendo, que se puede cansar porque cuando nos encontramos perdidos nos cansamos y cerramos. Yo me he encontrado con muchas historias de las que me he ido sin saber de qué iba porque no le encuentro nada de sentido. Pero es que no tenemos que tratar de encontrar un sentido al uso o del cual estamos enseñados, sino que tenemos que tratar de encontrarle un sentido distinto. Es que la literatura digital se basa un poco en fragmentos, en momentos, en lo que yo quiero exponer ahora, en este momento, que siento. Es como Twitter, pero llevado al extremo con toda la cantidad de usos que se le puede al ordenador. Entonces, tenemos que tratar, cuando nos metamos en una de ellas, de dejarnos llevar y de no sentir que estamos perdidos y que lo que estamos haciendo es inútil porque lo que estamos haciendo es sentir, sencillamente. No estás leyendo un libro al uso, estás sintiendo, estás tratando de sentir, te estás dejando llevar, estás siendo el autor de tu historia. Como digo, requiere la manipulación activa del lector y el lector tiene que ser alguien que no solo que esté abierto de mente, sino que un poco esté cultivado en las nuevas comunicaciones. Que sepa manejar bien un ordenador, que sepa manejar bien los programas, que sepa que está jugando, que no se lo tome a mal. Porque hay muchos lectores que están acostumbrados al libro, ven esto y se horrorizan. Y no tiene nada que ver, no es comparable. Tenemos que ser capaces de interactuar con el medio y dejar que la experiencia nos llene. Que abrir nuestro oído, nuestra mente, requiere una mente abierta. Y lo que pretende este tipo de lectura es una especie de lenguaje universal. Porque no se trata tanto de eso, de palabras, sino de expresar sentimientos con todas las herramientas que nos ofrece el ordenador sin que tenga que ser un texto tal cual. Entonces lo que pretende un poco es ser un lenguaje universal. También son trozos fragmentados de una misma historia. Es como, antes teníamos claro que el sol y la luna mandaban y ahora digamos que son los átomos. Tenemos que ir uniendo los cabos, estamos jugando. Y luego otra de las características más importantes que yo creo que es a destacar es que ahora mismo cualquiera puede editar un libro, su libro o su historia digital. Es que antes para tú sacar un libro tenías que pasar por todos estos pasitos. Autor, el editor, la imprenta, el mayorista, el distribuidor, el minorista. Es muy complicado sacar un libro y que te lo vendan en la FNAC. Muy difícil. Sin embargo, plataformas como Vubok han hecho posible que cualquiera pueda sacar su libro de manera gratuita. Es muy simple. No sé si queréis que os explique alguno de los pasos, si sabéis hacerlo. De todas maneras, también las páginas web que os puedo enseñar, como la que hemos estado viendo, son gratuitas igual. Sí, requieren un mantenimiento, pero es una obra que queda perenne ahí que tú puedes estar cambiando de manera constante tu creación, que es tuya y que además estás participando con el resto de lectores que te están dando su opinión, dejando su huella y que al fin y al cabo no deja de ser algo más perpetuo que un libro al uso. Porque estás llegando a una persona que se está tirando dos horas de su vida jugando con tu obra, participando en ella, intentando colaborar, etc. Y de todas maneras, antes me preguntaba alguien que si esto era un taller para aprender a escribir bien. Yo creo que eso, cada uno tiene que seguir su estilo. Pero ocurre que tenemos que tener muy en cuenta las plataformas en las que estamos escribiendo. No es lo mismo escribir en un Twitter, un micro relato, que escribir en un blog. Ahora estamos en la era de la imagen y eso es así. Entonces, normalmente, quien quiere leer mucho se va a ir a un libro objeto o se va a ir a un e-book, pero no se va a ir a una web. A una web lo que le tienes que dar es un poco una referencia que ataque a todos sus sentidos, que le haga sentir de otra manera y sobre todo que le abra la mente. Porque la gente yo creo que sí está dispuesta a experimentar, pero no sabe cómo. Entonces, vamos a intentarlo. La literatura ya no se escribe, se relaciona. Ahora mismo con Internet la literatura se relaciona con nosotros. Lo que pretende es ser alguien que forma parte de nuestra vida y que nosotros formamos parte de ella, jugando con ella. Y os voy a dejar ahora un fragmento de Cortázar, que fue uno de los pioneros, porque claro, esto tiene sus antecedentes. Gente como Cortázar ya intentó explicar que la literatura no tenía que ser A, B y C, que la literatura podía ser mucho más. Y aunque ellos no tenían los medios que tenemos ahora para expresarlo, trataron de hacerlo escribiendo cosas, obras como Rayuela y también grabándola. Grabándola. De Cayuela, capítulo 7. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, dibujándola como si saliera de mi mano. No se oye, ¿no? Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que son frías o probadas de las que mi mano te dibuja. Miras, de cerca de miras, cada vez más de cerca. Entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí y se supercurran y los ciclos que se miran respirando con fuerza. Las bocas se encuentran en un chantillamiento, muriéndose con un lado, apoyando apenas la lengua en los dentes, jugando en sus recintos, viendo un aire pesado, baile, profundo y en tu silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Todo esto es muy experimental. Todo lo que os he enseñado, sobre todo esa web, es de gente que está intentando hacer cosas. Pero en este país es muy complicado abarcar el mundo de la cultura tradicional porque es que simplemente el tema de los e-books, que no sé si alguno de vosotros tiene un e-book o pretende tenerlo, o sabe lo que es, por lo menos sabe lo que es. Pues las mismas editoriales están poniendo muchísimas trabas para que a la hora de que los libros salgan al mismo tiempo por e-book que por la FNAC, por ejemplo. Porque tienen miedo a todo lo que vaya a pasar. Es como lo ven, un poco que tienen tienen el terror de que ocurra lo mismo que con la industria musical. Es decir, que la gente se empiece a piratear los libros, las obras. Sin embargo, no están haciendo nada para que eso cambie. Porque tenemos el ejemplo de los iTunes en música, como realmente ha funcionado, como la gente no solo se quiere descargar toda la música, sino que valora tener una pieza musical de buena calidad por una calidad-precio razonable. Y aquí ocurre lo mismo. Hay gente que quiere tener un e-book y hay mucha gente que quiere descargarse libros, pero no quieren tener un libro como en formato PDF, como de Google Reader, que no tiene nada de calidad. Para eso me compro un libro. Y un e-book me va a costar 400 euros, no me lo voy a comprar. Es que es de recibo. Están poniendo las editoriales tradicionales muchas trabas a que todo este negocio salga adelante porque tienen miedo a perder un poco el dinero que ahora mismo se están llevando. Porque tú vas a cualquier librería y realmente a cualquier librería famosa y realmente tienes casi 10 títulos solo para elegir. Lo demás está todo escondido. Parece que es marginal en algún sitio. Sin embargo, los 10 títulos de turno que en ese momento toquen es como los de los 40 principales. Son los que se llevan el dinero y los que han dado su dinero por aquí y hay un montón de escritores que quieren llegar al público, no a un público masivo, a un público normal y no pueden. Primero porque es imposible llegar a una editorial y luego porque cuando llegas te publican, te ponen a la venta al lado de los 10 más vendidos uno tuyo y quién lo va a comprar. A la semana nadie lo ha comprado y te dicen mira, lo retiramos por falta de venta. Es que es normal. Entonces, esto lo que está ocurriendo es que les da mucho miedo. Nadie conoce en este país la literatura digital o muy poca gente por el hecho de que se está vampirizando todo mucho. O sea, cualquier persona que escribe por internet parece que es menos que el que escribe un libro. Lo que normalmente ocurre es que tiene menos recursos económicos. No es menos, sino que no tengo el dinero como para sacar 10.000 millones de copias en la ZNAC. Entonces, este es un tema que me gustaría tratar de explicarlo lo mejor posible. Sé que para explicarlo bien lo tenéis que ver vosotros porque es muy complicado de entender hasta que no lo veis. Pero me gustaría de verdad que lo entendierais porque para mí es importante que este negocio fluya. Tengo una pregunta. En el modelo tradicional de la literatura está claro cuál es el negocio. Edito un libro, lo compro y me llevo una parte de ese libro como autor a lo largo del tiempo. Pero en esta literatura en la que el producto no se acaba nunca, en la que pueden participar muchas personas, ¿cómo gano dinero como autor? Tienes diferentes maneras. Si lo que quieres es sacar un e-book, un e-book es como lo que os he contado antes de si queréis descargar y hacer que vuestra obra se descargue. Es una obra cerrada. Por eso no quiere decir que sea peor. Es una obra que es igual que la que hemos visto pero tiene un final definitivo. Es una obra cerrada igual que todos los videojuegos están cerrados aunque pueden ser casi infinitos. Entonces, lo normal ahora mismo que se está haciendo es en la venta el autor gana mucho más dinero si la venta es por un e-book o sea, si está descargada que si es al método tradicional que toda esa gente que hemos visto antes se tiene que llevar comisión. Ahora, yo puedo con Bubok sacar mi libro a la venta y me llevo bueno, el 80 igual no pero porque he tenido que hacer algún trámite más pero sí te puedes llevar hasta el 80% de beneficio como autor. Sin embargo, si lo quiero sacar por un método tradicional me tengo que dejar el riñón y no solo no voy a ganar dinero sino que voy a perder mucho dinero mucha paciencia y las ganas de escribir cualquier otro libro más en mi vida. Aquí en este país o eres Arturo Pérez Reverte o es imposible triunfar y ganar dinero. O sea, lo que es al revés la gente dice es que ¿y cómo gana dinero la gente que escribe por internet? Es que lo más probable es que gane más dinero yo que tú que quieres sacar un libro de verdad entre comillas es que tú vas a perder dinero yo al menos voy a ganar algo y de todas maneras lo que sí se está pensando en hacer en el modelo de online es sacar una versión normal y otra premium. O sea, la versión normal es la que alguien se puede descargar gratuitamente o puede jugar con ella gratuitamente y si quiere ya ir un poco más allá tiene que pagar un dinero. pero por ahora son todo esto son experimentos y nadie está cobrando dinero por ello bastante es que alguien sepa que existe porque ya te digo que en este país está complicado. a ver se me oye yo por ejemplo cuando pones el tema esa página que has puesto pienso yo no lo entiendo porque soy tonto o porque todavía no estoy preparado para la literatura digital y esto ampliándolo la pregunta es ¿esto se dirige a un público muy pequeño o simplemente es una cuestión de tiempo que todos lleguemos a entenderlo? es decir yo al principio había cosas de internet que no entendía lógico hasta que te acostumbras y ahora yo creo que puede pasar lo mismo con esto ¿dentro de 5 años voy a entender esa página? bueno yo no ¿alguien normal? no, no no eres tonto creo no claro que cuesta entenderlo yo por eso trato de explicarlo lo mejor que puedo pero sé que es muy difícil y que hasta que no ves muchas obras yo misma vamos que hay cosas que no sigo sin entender y sé que no es porque sea tontícola que también puede ser pero sé que es porque estamos muy muy acostumbrados tenemos una cultura nos han enseñado a leer y a crear de una manera entonces a mí no solo como lectora sino yo estoy intentando el proyecto que estoy llevando a cabo ahora es de realizar una obra digital y me está costando muchísimo pero muchísimo porque tienes que pensar en tantos núcleos distintos que todos tienen que llevar un poco un sentido porque si no la gente no va a decir no lo entiendo que le den pero también es cierto que que tú aquí estás estás es un público el que quiere introducirse en este mundo como lector tiene que estar dispuesto a entenderlo y a jugar y a concentrarse no es una lectura pasiva es una lectura activa requiere de tu participación de tus neuronas de tus sentidos y y no es fácil pero lo que sí que creo es que los niños de ahora por ejemplo yo lo veo en mi sobrino de tres años maneja el iPhone perfectamente y a mí me cuesta manejarlo yo sé que esto es progresivo o sea que los niños de ahora no aprenden de la misma manera que hemos aprendido nosotros y espero que no sea así vamos porque vamos mal si no y están mucho más preparados yo sé que mi sobrino lo va a entender mejor que yo todo esto y va a jugar porque no se va a plantear cosas se va a meter ahí y va a tratar de disfrutar de lo que tiene no se va a plantear pero esto qué es pero estaré entendiéndolo o me estoy perdiendo pero seré tonto o no seré tonto no lo va a disfrutar y se lo va a pasar bien y va a aprender y va a sentir cosas porque no se va a plantear que existe otro modelo que es el que nos han enseñado desde los tres años entonces creo que es cuestión de tiempo y que ahora mismo estamos poco preparados pero el tiempo lo dirá Hola vamos a ver ahora mismo las páginas web muchas de ellas subsisten a base de publicidad te metes en cualquier sitio y empiezan a saltar enlaces de publicidad anuncios de todo tipo lo que nos acabas de explicar es pura y simple interactividad ¿tú crees que es posible la interactividad que tú estás explicando soportada con esa publicidad tan agresiva? no no, no es posible no creo que el modelo de negocio vaya a ir hacia ese lado de hecho si te fijas la mayoría de los blogs literarios porque esas webs son muy difíciles de encontrar y sé que ninguno de vosotros ha visto ninguna porque es que es imposible pero una web literaria normal un blog o un twitter normalmente no vive de la publicidad normalmente los que nos dedicamos a escribir por internet intentamos que el dinero nos llegue de otras maneras o sea porque yo no voy a poner publicidad de e-bags en mi blog me niego para mí eso es ensuciarlo y es estropearlo yo sé que hay otras maneras de sacar dinero yo me dedico a la publicidad online y sé que eso da dinero pero no creo que la literatura online vaya a ir por ese camino ni en broma porque no va a sacar ningún beneficio sino va a estropearse y va a quedar es como si en un libro que te compras encontraras publicidad entre las páginas no sé yo no creo que vaya por ahí a mí te digo mi ejemplo yo tengo mi blog hace 5 años yo tengo trabajo hoy gracias a mi blog gano mi dinero mensualmente por lo que como viajo disfruto gracias a mi blog y eso lo puedo decir así y dices ah es que no tienes publicidad y para qué lo haces bueno es que también aparte de que disfruto mucho haciéndolo y que todo esto es muy vocacional también tienes que ver que todo esto que haces no queda en la nada que es que millones de personas lo pueden ver o por lo menos alguien que te va a coger y te va a decir hey quien eres tú que me gusta lo que haces y te quiero dar trabajo o quiero que escribas para mí o lo que está explicando antes siempre puedes hacer descarga beneficio descarga beneficio versiones premium no sé es que hay mil maneras antes de meter un banner por dios la tendencia con estas obras ahora es copyleft o el copyright de toda la vida o sea la tendencia es más creative commons o ahora mismo copyleft a muerte porque ya te digo que hay muy poquito muy poquito en venta y la gente lo que quiere es experimentar estamos estamos en pañales los que estamos creando no sabemos bien por dónde ir y los que están recibiendo la información no saben bien de qué trata estamos todos un poco en pañales y lo que yo creo que se está haciendo muy bien en este caso es preguntar mucho al usuario porque de hecho el usuario es el que prácticamente hace las obras entonces si se está haciendo un poco el dar a conocer a viva voz lo que es la literatura digital y todo el mundo que se nos plantea por delante Hola sabiendo que este formato de obra no es nuevo porque siempre ha existido libros interactivos en los cuales podías elegir un camino u otro y te llevaba una página o a otra ¿cómo consideras que es la forma más adecuada entonces de promocionar una obra de este tipo o un blog? Es que realmente no es nos acordamos todos de los libros Elige tu propia aventura pero es que esto no es así aunque lo parezca no es así hay mil caminos y mil formas distintas de entrar y de estar dentro entonces no es esas obras tenían siempre un final el que fuera el que tú te hubieras elegido pero tenían un final esto consiste en todo lo contrario lo que se pretende puede ser una obra un poco infinita una obra en la que pues como un videojuego es que no sé si alguna vez jugado algún juego de rol pero para mí es que es lo que más se parece y los juegos de rol es que son pura literatura cualquiera de los personajes simplemente la vida que les ponen todo y como luego tú lo vayas manejando es lo que hace que el videojuego sea de una manera o de otra pero no es lo mismo mi partida que la tuya ni la de él y además si yo juego hoy va a ser diferente a si juego mañana luego puedes experimentar con millones de cosas más o sea yo puedo elegir si es de día si es de noche hay obras que incluso una vez que las lees solo las puedes leer esa vez porque desaparecen se borran de tu disco duro y nunca más te las puedes bajar hay muchas cosas que son muy divertidas y que yo creo que todavía estamos eso experimentando con ellas pero que se pueden realzar para que la gente un poco intente verlo lo que está claro es que si no quiere no lo va a hacer o sea no no se puede pretender vender algo de pensar si alguien no quiere pensar y es que esto consiste en pensar en pensar en involucrarte en jugar y al que no le guste no lo va a hacer gente que nunca va a jugar a un juego de rol porque lo ve es que tengo que pensar mucho es que aquí es que no es fácil pues no no es fácil no es una lectura básica es una lectura muy compleja y yo creo que su propia estructura es lo que le va a hacer el día de mañana ser algo en Japón bueno Japón siempre está mucho más arriba que nosotros en casi todo pero en Japón por ejemplo ha habido un Twitter que la gente lo ha utilizado por el mismo vagón de metro la gente que siempre viajaba por el mismo vagón a la misma hora lo iban actualizando y eran micro relatos bueno a IQs y era resulta una obra brutal y ponían sus links sus cosas y cada uno al final ha contado su vida y es que es un o sea eso no te lo puede proporcionar nada que no sea internet no te lo puede proporcionar ninguna otra cosa ningún libro alguna pregunta más? pues nada muchas gracias 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 aplausos 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 Gracias por ver el video.